Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H Hola Carolina, ¿cómo estás? Nosotros somos el Mariachi Comunil Primera Clase Y para ti esto se da nada con muchísimo, ¿no? De parte de... Antes Te detiene con todo su corazón Esperamos que te guste Y 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 te guste Primera Clase ¡Sale, sale! ¡Sale! 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 Ay, no llores, ¿por qué? De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de onguitos negros, cielito lindo, de contrabando Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, el cielito lindo que a mí me toca Y el aplauso, donita, que se escuche De domingo a domingo, vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo, para volver Ay, 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 yo bien quisiera Que todas las semanas, cielito lindo, domingo fuera Ay, 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 yo a las morenas quiero Desde que supe que Morena es la virgen De Guadalupe, ay, 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 ay Es bien sabido, que el amor de Morena Nunca es finquido, ay, 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 ay El aplauso para Carolina, que se escuche Saca tu botaquito, cielito lindo, venlo sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando Saca tu botaquito, cielito lindo, venlo sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando Ajá, 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 que risa me da En ver, en ver, en ver, en tu tirana falsedad Ajá, 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 que risa me da En ver, en ver, en ver, en tu tirana falsedad Y el aplauso bonito que se escuche Esta serenata para ti Carolina Con mucho amor de parte de Andrés Muchas felicidades Y bueno, vamos con lindas canciones para ti Bueno, antes de continuar Vamos a acomodarnos aquí un poquito muchachos Para que puedan disfrutar Bien, los invitamos si quieren Se pueden hacer aquí en compañía de ellos Sigan tranquilos Y esta hermosa serenata para ti Con muchísimo cariño, como decía mi compañero De parte de Andrés Esperamos que te guste Que lo disfrutes Y con este hermoso mensaje para ti Primero dale un besito Eso, los demás Un aplauso bien fuerte, bien bonito Y vamos con esa bonita canción En la cual ustedes tienen una pequeña propuesta Esperamos que guste Y está el sí Así que esto que dice Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi hombre eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres las comidas Tú quiereme despacio y quiereme más Y espero que me quieras hoy día Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que mi obviario no me hagas al sol Con eso me robaste el corazón Y te paso con el aplauso y el besito Y los fuertes Sí señor Prometo un millón de fantasías Te prometo en una casa Contigo es que mi obviario no me hagas al sol Prometo darte tiempo en las maneras Y cantarte mientras duermes al huido Te prometo que serás su consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo Y con eso Con eso Me robaste el corazón Y yo te prometo Llevar a ti de la mano Y te prometo Y prometo que te gusten los recuerdos Y que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo Contarte las historias al derecho Y por si no me crees Me comprometo Pero yo te pido Que no te prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que no te prometas Contigo es que yo pierdo Y lo rezo Con eso Me robaste el corazón Y ese aplauso Bien bonito Que se escuche Bueno Yo quisiera escuchar Unas palabritas Aquí A nuestra homenajeada Y caro No sé Si quisieras decir algo Si quiere toda la familia Acérquese Y ven Para acá Tranquilos Algo que quieras decir caro Nosotros no escuchamos la respuesta Tampoco No sé Que dijiste Algo que le quieres decir Algo Respira Respira Ahí en la cámara Puedes hacerlo más Para que quede el video bien ¿O tú? ¿O alguien? Es por el Ah Dalo y gracias a Dios Por haberte puesto en mi camino Y eres No me quieres que estigua Y gracias Que bonito Un aplauso Bien fuerte Gracias Bueno y vamos Con lindas canciones Para homenajear ese bonito amor Así que Listo ¿Qué dices? Y ese aplauso Bien bonito Para los enamorados Mira Mira Como este loco Por ti Se está muriendo Mi corazón Ya no aguanta más Y hoy quiere Decirte El Dios Todo Es que me quiere Es tan grande El amor Que te tiene Se quiere entregar En cuerpo amarillo Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Y sentir Tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Quererte Y hacerte Mucho Muy feliz Es que mayor Me da Por siempre Quererte Y el aplauso Para ellos Bien bonito Quiero ser Quiero ser Vamos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que nos sigan En todas las redes sociales En facebook O en instagram Como mariachi juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, youtube Instagram Como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Que reaccione las De tu cama Y sentir Tus felicias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho Voy feliz Es como el camino Por siempre Por siempre Que reaccione el camino Que reaccione el camino Bonito el aplauso Para Carolina Seguimos De canciones bonitas Para ti ¿Y esto qué dice? Mi razón de ser Vamos con eso Bien bonito Mi razón de ser El besito para ella Sergio te pone mi razón Mi razón de ser Es que te la danza Es que te la danza Gracias Desejamos Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, nada fácil Porque tú eres única Con veces a mi corazón que te ame por completo Convistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más en ti Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar Cada vez que me ves se me pone a temer Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Quien satisface todos mis deseos en cuestión de pie Y hace sentirme orgulloso simplemente Que si juntos nos ve Caminando de la mano Eres mi razón de ser Y el aplauso bonito ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar Cada vez que me ves me pone a temer Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de pie Y hace sentirme orgulloso simplemente Si juntos nos ve Caminando de la mano Eres mi razón de ser Bonito el aplauso para ellos Que se escuche Te amaré Te amaré toda la vida Seguimos de lindas canciones Esto se titula Te amaré toda la vida De parte de Andrés Con mucho amor ¡Visias! Bueno, ¿y qué pasa con ese aplauso Bien lindo a los enamorados Te amaré toda la vida Todos los años Los meses y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir Mi corazón Mi corazón Te amaré toda la vida Todos los años Los meses y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir Mi corazón Tendrá las flores De mi dolor Eres primavera En el entero Aumentará el calor Conmigo 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 Te amaré Conmigo 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 Diga Diga como El dios Listo ¿Sabes? Si nos Arranca el diosol Arranca el diosol Y el aplauso Bien bonito Para ellos Que se estén Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Aremos con las nubes Terce o peor Y allí Juntito a los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llego De la mano Corazón Y allí Nos vamos Y el besito Bien romántico Para ella Eso Cuya Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Terce o peor Y allí Juntito a los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y allí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Fuerte el aplauso Que se escuche para ellos Y seguimos ¿Sabes? ¿Sabes? Bueno Tranquilos ¿Sabes algo muy bien? ¿Sabes? Y en cuanto la ama Y es el día Y consentirla Conchicharla Y vamos Y vamos con eso Bien bonito Eso ¿Qué dices? Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni verso Rima porosa Quizá con una rosa Te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar ¿Sabes una cosa? Te quiero niña hermosa Y te entrego en esta rosa Y la vida que me pueda quedar Y gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Y un lindo aplauso Y un lindo aplauso Que se escuche Para ellos Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Te quiero, te adoro Te adoro y te deseo Cariño Cariño Y un lindo aplauso Te adoro y te deseo Te adoro y te deseo Te adoro y te deseo Una cosa Que yo te quiero Que sin ti Me muero Si estás lejos Sabes una cosa Me muero ¡Tienes! 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 ¡Cabesín! ¡Cabesín! El aplauso bonito para ella que se escuche y seguimos con las bicicletas ¿Numero? ¿Numero? ¡Numero! ¡Va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Numero, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Pido por tus besos, por tu grata sonrisa Por tus bellas caricias, eres tú mi alegría Pido que no me falles, que no me falles Y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, dos minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Fuerte el aplauso para ella Pido por tu ausencia, que me hace extrañarte Que me hace soñarte, cuando más me haces falta Pido por la mañana, que a mi lado despiertes Enredado en la cama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, dos minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Me muero por besarte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Bonito el aplauso para ellos Bueno ese aplauso bonito para ella Bueno Un cariño para ti, aparte de todos esos tan bonitos Esperamos que te haya gustado Estás serviendo con muchísimos otros Si se lo merece, dale un beso Si se lo merece Y los demás un aplauso bien bonito Y bueno también Deseándote un feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Que cumplas muchísimos, muchísimos años más Y no nos podemos ir sin cantarte El happy verde Listo Así que invito a la familia Venga para acá, haganse al adito Las amistades Venga, venga No sean penosos Pásenle Tranquila Todos dimos negativo No hay ningún problema Eso Todos están desinfectados No se preocupen Eso es Listo Y con eso No más pedimos Así que muchísimas gracias Y vamos a cantar el happy verde Y así que todos con la parrita Para Para Cha, cha, cha A mi verde y estoy yo A mi verde y estoy yo A mi verde y la luna A mi verde y estoy yo Y que nos cumplas feliz Que nos vuelvas a cumplir Que nos sigas cumpliendo Hasta el año 10 mil Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Sé que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Sé que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Venga la bullita bien fuerte Para Carolina Que son dulces No más Ahí vamos a tonar una canción ¿Para qué? ¿Por qué? Vamos a besajar con emociones Sobre de Dios Vamos a decirle con amor Todos Que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la virgen la tiene que cuidar De mi pari Que nada en la vida le falta Y la bonita Y que nos cumplan feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Todos Que los cumplan feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Juntos amistades llegamos aquí Compartir esta gran bendición Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi pari Y te cuidaré Mil felicitaciones Que mi pari Muchísimas más Y ese abrazo Muy bonito Para ella Bueno y de esta manera Nos despedimos Agradeciéndoles a todos ustedes Por la invitación A ti Muchas gracias Por la confianza Que Dios se bendiga Que Dios bendiga Esperamos Estar presentes también En el matrimonio Bueno muchísimas gracias Saben que nos pueden encontrar En todas las redes sociales En Facebook En Youtube En Instagram Como mariachi juvenil Primera clase Ingrid ¿Otra? ¿Otra? Con esto entonces Nos despedimos La gente Muchísima amor para ustedes Muchas gracias Listo muchachos Esto ¿Qué dices? Sergio 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 En tu pelo Tengo llivo El cielo En tu brazo Hace calor Del sol En tus ojos Tengo De luna Y en tus lágrimas Sabor De mar En tu boca Hay un panal De miel Y en tu aliento Escucho yo Tu voz Por tus ojos Y tu voz Por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas Y vos Me mueres Tú Tengo luz Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabor De mar En tu boca Hay un panal De miel De ser tu aliento Escucho yo Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas Y vos Busco Me muero Un aplauso Bonito Y ese aplauso Que se escuche Tú Eres Solo Que ande Yo por eso Me enamoré Cien pocas palitas Voy adentro Del corazón Tu boca Hay un panal De miel Y en tu aliento Escucho yo Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas Y vos Me muero Bonito El aplauso Para Carolina Y para Andrés No olvides Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Primera clase Primera clase Gracias.